En el kilómetro 214 de la ruta 7 por lo menos tenemos un choque entre dos automóviles Supuestamente fue solamente un herido leve Pero, así como quedó uno de los rodados Está en la banquina en dirección hacia Junín Y el otro vehículo es el que estamos viendo ahí Que ha sufrido la destrucción de la trompa Ya hay fotógrafos trabajando en el lugar Según lo informado por los testigos, este auto que está acá, que es un Peugeot Intentó cruzar la ruta y colisionó con el otro que terminó la banquina Bueno, sobre este rodado iban dos, una familia que era, se dirigía a Bedia Llegó lo que dijo el conductor a una mujer y al que sería el hijo del conductor Lo llevaron al hospital solamente para un chequeo médico Y hubo dos perros que iban también como pasajeros que quedaron en una quinta vecina Al cuidado de gente de acá de Chacabuco Ahí en el otro rodado iban dos personas que estaban acá en Chacabuco Habían venido para pasar las fiestas Nada más que por eso y bueno, estaban cruzando la ruta En el kilómetro 214 de la ruta 7